¿Qué es el Centro de Salud Salto de las Rosas? Nos trasladamos con todo el equipo de contingencia, la idea es colaborar obviamente, estar viendo y el relevamiento personalmente en una parte en lo que significa salud y por supuesto con la gente, ver con el municipio cuál es el informe integral de todos los daños que pueden haber sufrido los diferentes pobladores, como ha sido la voladura de techos en algunos casos o la avería de techos. Así es que ahora nuestra idea de trasladarnos rápidamente aquí ha sido, en primer lugar, ver cuál es la disponibilidad que tiene el municipio y qué más necesitan para que nosotros como provincia asistamos. La evaluación en realidad que ha hecho contingencia desde anoche, estamos esperando que la municipalidad también nos dé todo el informe. Hasta acá habían sido 50 o 70 averías en techos diferentes, pero puede ser mayor que eso, por eso queremos personalmente corroborarlo, ver si necesitan más colaboración en cuanto a materiales y bueno, ponernos a disposición del municipio. Como siempre, cada vez que lo necesitó San Rafael, la provincia estuvo presente, no solo del municipio, sino de la gente de San Rafael, que lamentablemente hubo un suceso triste que le costó una vida a una persona. Tenemos informes preliminares, nosotros de Defensa Civil, que son 30 los techos en los cuales hubo voladuras y 50 que están presentando filtraciones con distinto tipo de gravedad. Estamos a la espera de que el municipio de San Rafael nos diga qué es lo que ellos pueden resolver y qué colaboración van a necesitar por parte del desarrollo de la provincia. Habitualmente se asiste, no solo en estos casos, sino en otros casos, con zapatillas, colchones, frazadas, lo que son elementos de techo, como membrana, machimbre. Es fundamental para nosotros que en esto, desde la provincia, en lo que llevamos estos tres años y medio, ya hicimos alrededor de 5.000 techos. Entonces, es fundamental salir del nylon como elemento de asistencia y pasar a los techos dignos. Y no solo los techos, sino acompañarlo también de instalaciones eléctricas, de otras cosas que suelen provocar accidentes. La tormenta que vivió San Rafael fue en un corto periodo, Rafa, muy alta de viento y mucha agua en muy poco tiempo. Pero bueno, desnuda, ¿no es cierto? Un problema de infraestructura, que no viene ahora, sino que viene hace muchos años, que tiene que ver con la falta de construcción de viviendas dignas, digamos. Por ejemplo, hay barrios que se han inundado porque las veredas están más altas que las casas. Eso no es un problema de desarrollo social. Necesitamos poder pensar una provincia y un San Rafael en mejores condiciones para que estas situaciones se puedan resolver.